Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Reciban nuestro caluroso abrazo y afecto, todos y todas las productoras y productores, exportadores y exportadoras de Nicaragua que hoy se hacen presentes en esta fiesta que el CEI organiza para ustedes cada año. Mi caluroso saludo en nombre del CEI también va para los hombres y mujeres de prensa que con su trabajo cubren noticias económicas de la producción y exportación de nuestra Nación y mantienen vivo el espíritu positivo de nuestra patria, como un país en desarrollo y emprendedor. En este 2014 llegamos al sexto encuentro de productores y exportadores, en el que nuevamente nos reunimos con la intención de rendir honor a quienes con su trabajo generan riqueza en Nicaragua. En el CEI creemos en Nicaragua y firmemente trabajamos porque ustedes, amigas y amigos, tengan a la mano las herramientas necesarias que los conduzcan por el camino del éxito, por el sendero de las exportaciones, que es un camino de mucho trabajo, pero que al final está lleno de éxito, porque exportar es progresar. El productor y exportador nacional poco a poco va descubriendo nuevos mercados, explorando nuevas oportunidades que representan todo un reto, pero los retos no son imposibles, porque cuentan con la mano amiga del Centro de Exportaciones e Inversiones CEI. Nuevos mercados se han abierto gracias a la firma de tratados y acuerdos comerciales que nuestro gobierno ha firmado con otros países y bloques económicos. Y ahí tenemos cientos de oportunidades que no debemos desaprovechar. Tengan la certeza que otros países sí van a aprovechar estas oportunidades si nosotros no lo hacemos. Por esto se hace necesario que sigamos contando con el apoyo del gobierno de Nicaragua y de organismos internacionales que en el 2013-2014 han unido esfuerzos con el CEI para desarrollar las capacidades exportadoras de todos los sectores productivos de Nicaragua. Ya tenemos frutos de este trabajo, pero el camino que hay por delante aún es largo y por eso se hace necesario redoblar esfuerzos y aligerar el paso para que la nación pueda volverse más competitiva. Es por ello que este año el tema de nuestro encuentro se denomina la integración regional y los mercados internacionales, factores de éxito para el crecimiento de las pymes. El CEI con ello desea contribuir a definir el rumbo que debemos tomar, los esfuerzos que en común debemos hacer para lograr que las pymes de Nicaragua crezcan de forma constante y exitosa y con ello se generen empleos y se propicia riqueza para todos los nicaragüenses y también para aquellos ciudadanos en el exterior que quieren invertir en nuestra patria. Y el día de hoy tenemos muchos ejemplos de personas que nos visitan de otros países haciendo alianzas con nuestros productores y productoras para invertir en nuestro país. Debemos trabajar unidos para construir una Nicaragua grande, próspera y exportadora a través de una alianza público-privada de la que el CEI es un ejemplo y que beneficie a los productores, exportadores y a nuestra patria. Se ha hablado de retos, de oportunidades, de innovación, de tecnología y hemos estado también con el vicepresidente que preside la CONICIT estar en la parte de tecnología y realmente son los retos. Pero también con todos esos retos, con todos esos desafíos, también vienen las oportunidades. Y la oportunidad, y bien lo decía Guálmaro, con solo el hecho de estar acá hoy 1.200, 1.300 productoras nicaragüenses, estamos ya teniendo éxito. Simplemente el compromiso asumido por el diputado Guálmaro para reunirse con las PYME sale de esta presencia de todos ustedes acá y realmente cuando tuvo la oportunidad de invitarlo para ir a APEN era precisamente un acercamiento con los gremios porque realmente una cosa es elegir la Asamblea y otra es o recibir documentos que esto, que lo otro, pero platicar y conocer en vivo. Y creo que eso ha sido parte del éxito también de que ha tenido la Comisión Económica es que ha estado con los productores en APEN, ha estado con la Bolsa Agropecuaria en BAXA, ha estado con la Cámara de Lácteos también y realmente ahora ese reto y ese compromiso asumido el día de hoy con las PYME porque realmente aquí hay 1.200, 1.300 PYME reunidos o personas que cuando salgan de acá van a poder reproducir este mensaje a muchos más y sobre todo con la presencia de los medios de comunicación yo creo que es una oportunidad importante donde hoy todos los que me han precedido han hablado de buenas noticias tenemos la parte tecnológica, hemos recibido la bendición de nuestro Cardenal Brenes y yo creo que aquí está precisamente tomando esas oportunidades y aquí están hombres y mujeres productores estamos acompañados por el cuerpo diplomático también tenemos tratados de libre comercio con Chile, con México, con Taiwán con Panamá, Centroamérica, Japón nos ha apoyado mucho Colombia, estamos también desde el sector privado viendo cómo se trabaja en la parte de ese impuesto a ver cómo lo logramos superar acercarnos más a través de encuentros empresariales y realmente aquí estamos decididos y tengo también el Banco Mundial que ayer dio un reconocimiento prácticamente a Nicaragua de la labor que está haciendo y yo creo que tenemos toda la parte para hacerle frente a estos retos si bien hemos iniciado un invierno muy seco pero realmente el compromiso, el tesón del nicaragüense está presente y ya con la primera lluvia también se han volcado pero no podemos dejarlo a la buena de Dios sino que también dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré y realmente tenemos que entrar y aprovechar la parte tecnológica la parte de la irrigación, de semillas mejoradas tenemos que ver qué hacemos con las semillas también y porque pues realmente importamos productos que vienen a veces con transgénicos y aquí nosotros no producimos y tenemos que ver cómo trabajamos en esa parte pero también yo quisiera conversarle de que la semana pasada hubo un encuentro y hablando de oportunidades en Washington donde coincidimos con el comandante Bayardo Arce y el secretario de Comercio de Estados Unidos Walter Bastián y en una plática tripartita que tuvimos allá como presidente de APEN logramos entregar una carta firmada por el comandante Barce como asesor económico del presidente y mi persona haciendo énfasis en la preocupación que tiene Nicaragua ante asuntos como la carne, como el maní, como los TPL y otro producto ahí que se me escapa ahí son cuatro los que tenemos pendientes pero realmente quedó allá y también aprovechamos esa oportunidad para entregarle copia de esa carta a unos asesores del presidente Obama así es que pues eso es lo que le digo es estar en el lugar y nosotros nos toca el tomar esas oportunidades o ver el simple hecho de estar aquí hoy ya es un éxito y yo creo que yo los animo a seguir con ese optimismo que hoy nos levantamos que estamos aquí presentes porque ustedes ya están haciendo la diferencia estando acá vamos a recibir unas capacitaciones importantes, seminarios durante todo el día donde va a tener que ver con la tecnología está también aquí la parte educativa que tiene que ver mucho la parte de la comercialización otro tema es la competitividad y la producción sostenible pues yo creo que si nosotros no nos volvemos productivos pues no vamos a salir pero el diputado Gutiérrez lo dijo tenemos marcos legales, tenemos todas las cosas ahorita positivas son de Nicaragua y en una intervención que hicieron ahí en Washington viendo el mundo entero colocaron a Nicaragua entre uno de los cuatro países más importantes para invertir aquí en Latinoamérica así que yo creo que debemos de tomar esos retos debemos de tomar esa alianza que tenemos ahí y se nota aquí en la mesa de presidio tenemos emprendedores, tenemos mujeres empresarias tenemos la parte de la asamblea legislativa tenemos al vicepresidente y tenemos la bendición de Dios y sobre todo yo quiero terminar dando un agradecimiento agradecimiento a todo el equipo a todo el equipo del CEI que ha hecho posible esto pero esto y definitivamente dirigido por nuestro amigo aquí Roberto Brenes un saludo muy especial a los que hacen patria a las y los productores y productoras de este país hace un momento estaba hablando con el hermano Reyes me estaba comentando de que el solo hecho de la concurrencia de hoy y la convocatoria que ha tenido el CEI el día de hoy de esta enorme cantidad de productoras y productoras ya está garantizando el éxito de esta actividad tal vez seis años atrás probablemente la cuarta parte de esta concurrencia era la que estaba aquí ahora imagínense se ha multiplicado casi por tres veces la cantidad de hermanas y hermanos que creen en este hermoso proyecto impulsado por el CEI nosotros hemos seguido con mucho interés y con mucha responsabilidad el fortalecimiento de la micro pequeña y mediana empresa y han sido múltiples las herramientas legales que se han venido empujando en la asamblea nacional para darle capacidad de hacer a las y los productores de nuestro país no voy a repetir lo que magistralmente las hermanas y hermanos que me han antecedido en el uso de la palabra han hablado además porque son expertos en el tema yo no soy experto en el tema pero si me confieso un militante de las pymes porque al observar a estas unidades productivas que son un poco más del 85% de las empresas legalmente establecidas y que generan más de 235 mil fuentes de empleo y que la mayoría de las fuentes de empleo recaen en mujeres y en jóvenes definitivamente son unidades productivas a las que hay que rendirle respeto y en medio de factores en algunas ocasiones adversos y que han sabido enfrentar y que han sabido superar con mucho éxito es una realidad de que no todo es color de rosa obviamente tenemos enormes desafíos pero al menos la impresión que yo tengo es que tenemos la garantía del éxito por contar con todas y con todos ustedes porque de nada sirve que hagamos la mejor ley que abramos el mejor mercado que tengamos las mejores condiciones arancelarias que tengamos el mejor respaldo de la comunidad internacional si no contamos con las mujeres y hombres que hoy constituyen a esta pujante fuerza productiva nacional que son las micro pequeñas y medianas empresas hoy por la mañana me levanté con una grata noticia según la Cepal Nicaragua es o se constituye se erige como el país número uno en captación de inversión extranjera directa a nivel regional latinoamericano en relación a su PIB eso no es por casualidad no es nosotros hemos hecho nuestro esfuerzo como gobierno como estado nicaragüense pero la verdad es que ese reconocimiento realmente se lo debemos a ustedes que han creído que han confiado y que han trabajado de la mano con nosotros yo aquí veo muchas caras bastantes caras conocidas no claudican se mantienen firmes trabajando y creyendo que aquí se puede producir que aquí se puede progresar que aquí se puede exportar eso es lo que hace de ustedes algo diferente y algo especial es una realidad por ejemplo que todavía tenemos enorme desafío se me vienen algunos a la cabeza con toda honestidad compañeras y compañeros yo creo que sería muy oportuno hacer una revisión ya al actual marco regulatorio legal de la micro pequeña y mediana empresa porque ya tenemos varios años de haber aprobado esta ley y hasta ahora no nos hemos sentado en serio a decir que hace falta que ha venido sucediendo con la aplicación todavía nos continúa funcionando debemos mejorar nuestro marco regulatorio al menos la asamblea nacional y en palabras de este presidente de la comisión económica somos todo oídos a escuchar al sector de la micro pequeña y mediana empresa y ahí hace un momento el presidente en funciones Enrique Zamora me estaba haciendo una propuesta que yo quiero asumir como un compromiso la comisión económica ha venido desarrollando reuniones fuera de la asamblea nacional fuera de las cuatro paredes del parlamento y ha salido como comisión y se ha constituido en los centros de producción nacional hemos ido a Baxa hemos ido a Centrolac hemos ido a la UNAC hemos visitado el SEI hemos visitado a PEN hemos visitado diferentes sectores y unidades de producción creo que ya es hora de que la comisión de producción economía y presupuesto se constituya en la comisión parlamentaria de la micro pequeña y mediana empresa y esa debe ser la propuesta y el compromiso que en este momento como presidente de la comisión económica estoy haciéndole a las y los productores de este país ya se hace hora de revisar que hemos hecho en la aplicación de la ley de sociedad de garantías recíprocas mi impresión muy personal e impírica porque no tenemos indicadores es que todavía no le hemos sacado el brillo que deberíamos de sacarle a la ley de sociedades de garantías recíprocas por otro lado también hay una ley de que solo ha venido sonando iniciativa pero creo que deberíamos de asumirla y aquí vengo yo de colado a hablar en plural porque me siento pime me siento parte de este hermoso grupo humano la ley de garantías mobiliarias compañeras compañeros esta iniciativa de ley es una de las herramientas más poderosas para el acceso al crédito aquí acabo de escuchar a una compañera microempresaria hablar hablar del acceso al crédito nosotros podemos hacer grandes esfuerzos pero la verdad es que todavía nos faltan herramientas y una de las herramientas más importantes y que deberíamos de reivindicar como bandera las pymes es esta ley la que les estoy mencionando de garantías mobiliarias para dar seguridad jurídica y permitir que nuestros bienes de producción se constituyan en una de las principales garantías que nos permitan el acceso al crédito tan necesario en este país donde por desgracia todavía tenemos una banca que todavía no asume con toda propiedad el compromiso de trasladar los recursos de crédito a estos sectores productivos porque es una realidad que es más fácil acceder a un crédito para comprar el vehículo del año que para que te habiliten tu cosecha de primera o tu cosecha de postrera es una realidad y es un desafío pero también tenemos que hacer nosotros lo nuestro tenemos que tener una herramienta de seguridad jurídica nosotros estamos haciendo lo nuestro por ejemplo acabamos de aprobar una reforma a la ley del banco de fomento a la producción y en uno de los elementos que reformamos dijimos el banco de fomento a la producción debe de enfocarse dentro de sus ejes en la micro pequeña y mediana empresa ¿cuál fue la primera reacción del banco interamericano de desarrollo? aprobar un convenio de crédito para Nicaragua por 20 millones de dólares de los cuales 10 son para crédito 5 para un fondo de garantía y 5 millones de dólares para transferencia tecnológica los organismos internacionales creen en el banco de fomento a la producción y que es un esfuerzo serio un esfuerzo legítimo un esfuerzo real que estamos haciendo los nicaragüenses por tener una banca enfocada al sector productivo nicaragüense sin embargo ahora vámonos nosotros llega un momento determinado compañeras y compañeros de que podemos tener el mejor marco legal podemos tener los mejores mercados abiertos podemos tener las mejores condiciones arancelarias posibles pero si nosotros seguimos manteniendo los niveles de producción y de productividad que tenemos definitivamente nos va a quedar excesivamente grande ese traje y ese es el desafío que hoy impera en este foro en este corro cómo mejorar nuestra producción cómo mejorar nuestra productividad cómo dejar de estar solo exportando sudor y empezar verdaderamente a exportar productos con valor agregado no podemos permitir que nuestras materias primas sigan saliendo de Nicaragua sin modificación para que vuelvan después como producto hecho en otro país esos son los retos que nosotros debemos de asumir debemos de cambiar nuestra mentalidad de producir ya no se puede además los mismos cambios el fenómeno climático ya nos obliga a tener un cambio en nuestra mentalidad de producir ya muchas zonas donde históricamente se producía determinado bien ya no se va a poder seguir produciendo y tenemos que pensar en cómo producir otra cosa en el mismo lugar y con igual o mejor calidad recuerdo que un profesor me decía no fue pensando en cómo mejorar la eficiencia de las velas las candelas las veladoras y las antorchas que se descubrió la energía eléctrica fue un visionario que pensó diferente y ahí veo al 6 de por medio profesionales al servicio de la micro pequeña y mediana empresa señoras señores hermanas y hermanos quisiera para finalizar reiterar el compromiso ya no del gobierno porque para eso tenemos a nuestro hermano el vicepresidente pero si de la asamblea nacional de continuar acompañando a la micro pequeña y mediana empresa la próxima reunión con agentes productivos que la comisión de producción economía y presupuesto debe de realizar es con las pymes y vamos no a hacer una reunión sino a desarrollar un programa de trabajo que necesitamos y que la asamblea nacional puede hacer en base al artículo 101 donde nosotros en una reforma constitucional dijimos ahora vamos a gobernar todos y todas vamos a legislar todos y todas Nicaragua empresaria ya regresamos